mi primer beso prepárense para estas anécdotas van a estar bien chistosas video de animations en español mi primer beso el primer besito amigos mi primer beso fue con mi mami la primer mujer que besé fue a mi mami en el cachete ok ok, allá voy ay esto duele, porque hago esto bien vamos todo empezó en la clase de educación física de séptimo grado, ok a ver séptimo grado para los que no sepan vendría siendo secundaria primero de secundaria, lo que va después cuando te graduas de primaria, porque luego en países es diferente, aquí en México por lo menos es primaria, secundaria, preparatoria entonces esto sería primero de secundaria estábamos jugando fútbol bandera, la verdad ya olvidé todas las reglas porque soy pésimo en deportes pero sé que si le quitas la bandera a alguien está fuera, a pesar de que se me dan fatal los deportes había una chica en el otro equipo que era aún peor que yo así uy, esa va a ser la minita del beso que le quité su bandera y seguí jugando pero durante el juego seguía viéndola así que le quité su bandera una y otra vez después de como la quinta vez me dijo bromeando ¿tenemos algún problema? ajá, le dijo ¿te gusto o qué? ¿o por qué siempre me la quitas a mí? ¿no? entonces ¿por qué sigues quitándome mi bandera? ¿qué puedo decir? eres un blanco fácil y me fui lo tengo, lo tengo nunca me había fijado en esa chica pero al parecer había estado en mi clase todo el año y pasó a formar parte de mi círculo de amigos mi círculo de amigos estaba formado por los trillizos Cole, Travis y Ava y ahora la nueva chica Saraya caminábamos ida y vuelta de la escuela nos juntábamos a comer y Saraya y yo hacíamos equipo en educación física con el tiempo Saraya y yo empezamos a sentir algo el uno si, se empezaron a gustar por el otro al cabo de un rato mi mente infantil pensó seguro esto es amor verdadero le enviaré un mensaje con mis sentimientos en vez de hablar con ella no, lo hizo por mensaje no, amigos ok, ok a ver hay cosas en la vida que si se dicen por mensajes y cosas en la vida que se tienen que decir en persona yo considero que cuando te vas a confesar con alguien tiene que ser cara a cara ¿cómo lo vas a hacer por mensaje hermano? una persona normal decidí mandarle un mensaje hola te amo no es en persona y eso ni siquiera es lo más vergonzoso se pone peor ella me contestó y me dijo yo también te amo ah bueno ah bueno ah bueno mira, mira, mira aquí al menos fue correspondido pero sí aquí te puede poner ¿de qué hablas? ¿te imaginas que le ponga? ¿de qué hablas hermano? te estás alucinando y el brian y el brian y el brian estaba como jaja sí, lo tengo al día siguiente en la escuela ambos sabíamos incómodamente que nos amábamos y no pasó nada hasta que un día mis padres hablaron conmigo para decirme que nos íbamos de California no se va a mudar estaba muy triste porque eran los mejores amigos que había tenido un día más tarde todos volvíamos caminando de la escuela Travis y yo hablábamos de lo tristes que estábamos porque me mudaba y luego le dije antes de irme quiero besar a Saraya Travis dijo ¿quieres besarla ahora? no, 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 no ¿cómo? ¿cómo que ahora? van a hacer no, no, no esta historia va a ser un plan bien improvisado ahora no lo vas a hacer ahora no no, Eva olvidé que mamá quería que volviéramos a casa rápido por esa cosa apresúrense huyamos ahora para que Bryson y Saraya estén solos ey, ey poco se habla buena buen compa los dejó solos y se fueron y ahí estábamos Saraya y yo solos juntos tras quizá un minuto entero intentando armarme de valor finalmente dije eh Saraya yo me enojaría conmigo mismo si no hago esto cerré los ojos fruncí no no puedo verlo es que con esta cara de anime no puedo verlo amigo no no imagínate imagínate esto cerré los ojos fruncí los labios y lo hice ok una pausa hay que recordar un detalle importante Saraya es más alta que yo casi todos lo son así que con eso y mis habilidades motoras subdesarrolladas no atiné a sus labios no bueno mira más bonito le dieron el cachete vine besándola en la mejilla pachín que hago que hago que hago no mira si el todo mira el va a estar bien paniqueado porque el le quería dar en la boca pero la mimita va a estar bien feliz van a ver van a ver sonrojo y dijo nerviosa gracias pero me sentí el idiota más grande del mundo y estoy seguro que sabía lo avergonzado que estaba porque no sé por qué mis orejas se ponen rojas cuando me avergüenzo o sea rojo brillante pero mira le dijo gracias no recuerdo lo que dijimos después pero sé que fue incómodo creo que dije algo así como siento mucho eso o eso fue muy tonto cuando de pronto Saraya me agarró por los hombros me miró a los ojos y ¿qué? 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 Saraya salió corriendo llegué a casa de Cole, Travis y Ava y les conté todo estaba muy avergonzado mis orejas de seguro brillaban hasta su mamá ¿qué? lo terminaron terminaron bugueando a mi pobre hermanazo estaba ahí y también se lo conté todo porque es como una segunda mamá para mí fue muy vergonzoso bueno ¿quieren oír de mi vida amorosa actual? no hay no tiene pareja no tiene es como yo es como yo estamos solitarios estamos en soledad ¿quieren escucharlo otra vez? sí ya vieron así la soltería la preparatoria y no he tenido una relación con otra chica y la verdad estoy bien o sea actualmente tengo 18 y me veo de 13 normalmente las chicas me ven como un amigo o hermano pequeño así que cada vez que conozco una chica voy directamente a la zona de amigos todo el mundo se queja de la zona de amigos pero sinceramente creo que está bien no hay dramas sigues siendo amigo de las personas y tienes tiempo para pensar en otras cosas además lo he investigado y solo un 5% de los romances el porcentaje de las relaciones en la educación media que duran más de 3 años hasta la preparatoria es menor al 10% mientras que el 8% de las relaciones de preparatoria continúan hasta el matrimonio y solo 5% de las relaciones que comienzan en preparatoria que llegan al matrimonio no terminan en divorcio las clases de secundaria y preparatoria duran realmente ¿qué sentido tiene? a menos de que veas las citas como una práctica para cuando encuentres a alguien con quien vayas en serio pero esa sinceramente es la peor forma de hacerlo así es como rompes corazones o consigues que te rompan el tuyo no creo que se deban fomentar las citas serias en preparatoria porque los estudiantes a esa edad no están suficientemente desarrollados mentalmente como para manejarlo bien en mi experiencia los estudiantes de preparatoria solo son niños en cuerpos de adultos obviamente soy un adulto que mamadisimo cuerpos de un niño de todos modos ahí están los consejos de amor de alguien que no ha tenido ninguna experiencia romantica úsenlos bajo su propio riesgo ok eso fue a ver yo igual yo tampoco tengo acá muchos consejos nada más he tenido una novia en toda mi vida y a lo que quería llegar ¿quieren saber la historia de mi primer beso? mi primer beso fue con la que fue pues mi primera novia y está tampoco está bien curiosa ¿sabes? es básicamente nosotros estábamos en una fiesta del cumpleaños de un amigo que tenemos en común y pues ahí estuvimos un poquito hablando bla 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 a mi ya me habían dicho que entre comillas yo ya le gustaba a ella entonces vamos a decir que el camino ya estaba como que seguro ¿sabes? ya sabías de que de que no te la estabas jugando tanto ¿no? porque a veces eso puede llegar a dar miedo entonces ahí estaba hablando bla 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 y al final todos nos hicimos era era como un juego y terminamos haciendo de que los que pierden se terminan besando o algo así y eso ocurrió terminamos perdiendo el juego que después me contaron estuvo amañado los otros o sea se dejaron ganar no si no bueno no sé ellos nos ganaron entonces nosotros nos dejamos perder como algo así pero yo no sabía eso entonces pues nos tuvimos que dar un beso básicamente esa esa es mi historia yo a ver también lo voy a decir ese para mi fue mi primer beso a mi me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera no hubiese sido así tan forzado no sé yo tenía en mi mente de que ay mi primer beso va a ser acá bien bonito en una cita yo que sé terminó siendo en un simple juego pero bueno así así la vida a veces te sorprende jajajaja y se fue y aquí acaba el videardo jajajaja hey gran historia pero sí todo en persona amigos nada no 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 si se van a declarar chui les recomienda hacerlo en persona por favor háganlo se van a ver con más seguridad a como lo hacen en mensaje en mensaje no 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 ni se la piensen eso no es una opción chau no 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 no